Hola mis hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y en el día de hoy les traigo un nuevo video. Este video, como ya vieron en el título, se trata sobre el día del educador, el día del maestro, y ya voy a estarles grabando todo lo que vamos a hacer, la actividad que vamos a hacer en la pelota del niño. Él no fue a la escuela hoy, o sea, él fue a la escuela, le llevó su regalo a los profesores, y ahora vamos a estar grabando toda la actividad de la pelota, que estamos haciendo una cardosa, van a jugar los padres con los niños, las madres de una categoría con las madres de otra categoría, o sea, las de 9, 10, 11 y 12, y así. Así que ya ellos se fueron, y yo como siempre, retrasada, todavía no me he ido porque estaba trabajando, pero bueno, ya nos vamos para el terreno. Yusmelito está haciendo una cardosa, miren eso, uy, la cardosita. Deimo, buena, el problema es que ve tarde, caballero, acabo de llegar casi, ahora mismo. Por aquí tenemos a los padres. Ministra, entonces. ¿Por qué tú me haces eso de amar ahora a eso? Para que sea así que sea así que sea así. Qué linda. Están jugando los padres ahora. ¿Le vas a dar a alguien? Sí. ¡Colorado! ¡Oye, ladrón, muy! Mira. 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 Profesor, entra ahora. ¡Manuel! Mario. No. Con ronda el profe Sintra. Oye, el vestido que está debajo de la bandera azul está ahí. Todos van a saludar al profe. ¡Darien se leccionó! Miren esto. Vamos a ver la sombra de ahí. ¡No! 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 El profesor se entra. Oliva y Eric. Leiva, vayan a tomar refresco. Dale, Analia, toma refresco. Dale, Uniel, para el culito. Uniel. ¡Ay, es increíble! ¡No puede ir! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Se fue, se fue! ¡Ao! ¡Eri! ¡Qué cosa es eso, Eri! ¡Así, así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso fue! ¡Y a esa! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mala, bolita! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Acho, ocho, ocho! ¡Acho, ocho, ocho! ¡Acho, ocho! ¡Acho, ocho! Te grabé, te grabé! No lo sé, para qué 47 para allá, 47 para allá. ¡Acho, ocho, ocho! ¡Bien! 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 Se perdió la pelota. ¡Ah, hay una muchacha allá! ¡Hacen esos papi! ¡Hey, el sos papi! ¡Hacen esos papi! ¡El papi, el sos yo! ¡El papi, el sos yo! ¡El papi, el sos yo! ¡Dile ya! ¡A lo mismo! ¡Mira! ¡Los papi! ¡Los papi, 4-7! ¡Aquí! ¿Aquí me va a firmar? ¡Dile, tío! ¡Yo soy tu papá! ¡El papá! ¡Hey, yo papá! ¡El papi, sos yo! ¡Wow! Dile unas palabras aquí que es desaparecido el día del educador este. Fenomenal. Plaicito Oliva. Dime, ¿cómo has pasado el día del educador? Espectacular. Creo que ha sido un día especial, un día único. Un día que se vive de una vez al año. Todavía de buenas amistades, cuidado de nuestros alumnos, que es lo más importante que tenemos nosotros. Vamos a llevarle a ellos toda la gana que tenemos nosotros de jugar al fútbol, toda la gana que tenemos para que ellos sean campeones. Y de nada, esto es lo que queremos y es lo que queremos por el equipo cubano. Seguro. ¡Otro más, otro más! ¡Para la gana! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! Cierta el aire Cierta el aire Cuidado ahí Ola, ola Ola, ola Lo voy para el aire abajo Mira Qué le gusta Miren Qué le gusta Qué le gusta Qué le gusta Ayua Yaimara Ayua Yaimara Caballero miren a Marina Famosa aquí en 10 de octubre Marina en 10 de octubre Marina Empezaron a jugar los niños Ahora Aquí están los profesores Que están descansando ya Miren a Pirillo Famoso aquí Pirillo En 10 de octubre también Pirillo mira para acá Pirillo Mira para acá Pirillo No Miren es un Utah No Miren es un Utah No 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 Aquí tenemos a Manuel, el papá de uno de los niños de 9 y 10, ¿cómo la pasaron? Hoy ha sido un día muy positivo, un día bonito, ya que hemos estado en familia aquí con todos los niños, con todos los padres, y los padres hemos compartido todo con los profesores. Fue un día muy lindo, ya que hemos compartido nuestras experiencias como padres junto con los niños y los profesores, y creo que esa habilidad con los niños, los niños la pasaron muy bien, y nosotros como padres tuvimos una historia linda, ya que tuvimos un lindo juego junto con los profesores. ¿Y diste honrón? Y me salió un honrón, hacía rato que no lo daba. ¿Con cuántos años? Con 47 lo vi, con 47 y un honrón número... Te divertiste, te divertiste. Coño, nos divertimos y gracias a Dios estamos aquí, mira, ¡salud! Y la mamá es uno de los niños también de 11 y 12, ¿cómo la pasaste? Espectacular, riquísimo, jugué cantidad. ¿Y diste línea o algo? Qué gozo, tremendo honrón, de la cerca de afuera. Yo, Sandri, yo, Sandri, mira para acá. ¡Ve acá, yo, Sandri! Estamos recogiendo para dejar esto bien recogidito. Ya recogimos todo el reguero y todos los papeles y todos los tomos y los vasos. ¡Brayan, córgense con el que pagaban en el terreno! ¡Brayan, córgense con el que pagaban en el terreno!